Oiga, vámonos a Uruapan. El capitán segundo de infantería Abelardo Lara Flores dio a conocer que fueron suspendidos elementos de la Policía Tránsito y Vialidad de Uruapan que fueron denunciados por actos de corrupción cometidos en contra de ciudadanos. Aquí lo explica el capitán segundo de infantería Abelardo Lara, secretario de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad en Uruapan. Queremos informar a la ciudadanía de Uruapan que el día de ayer se recibieron denuncias o quejas por parte de actos irregulares por personas de tránsito. Queremos hacer del conocimiento a la ciudadanía que como parte del seguimiento que se dio de ayer, inmediatamente fueron separados de sus actividades. La Unidad Verde inició sus actividades de seguimiento y como parte del resultado, se ha determinado separarlos definitivamente de su cargo. Esto es soportado. Las bases legales fueron ya justificadas por parte de la Comisión de Honorio de Justicia y fueron separados de sus actividades definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!